La Expo Prado 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 novedoso, de reservas hoteleras que están implementando desde la Intendencia. Claro, sí, es desde la asociación en esta forma de gobierno mixta que te comentaba. De los privados y los públicos. La asociación tiene un plan de trabajo anual que elaboramos, por supuesto, en conjunto y dentro del plan estratégico del departamento las nuevas tecnologías ocupan un lugar fundamental. Todo lo que tiene que ver con lo que es el manejo de redes sociales, la importancia de internet para las reservas y en ese mismo sentido un sistema de reservas online en la página de la asociación turística es lo que estamos implementando. Con lo cual, sobre todo la cámara hotelera va a tener allí una nueva forma de comercialización y los operadores van a ver qué importante que es esta pertenencia a la asociación porque desde allí vamos a tener una forma nueva y siempre facilitando la llegada. Para que las reservas se hagan online. ¿Cuántas camas tiene Colonia? Salgamos de la ciudad específicamente, ¿no? Vayamos a Rosario, a Carmelo. Exacto. El departamento ha ido creciendo en el número de camas. Nosotros siempre manejábamos la cifra de las 3.300 camas en el total del departamento. Pero por los datos que nos llegan, tenemos la suerte de que permanentemente estamos incorporando nuevas modalidades. Tenemos el primer condo hotel del Uruguay, que es una modalidad nueva. Así que estimamos que debemos estar rondando las 4.000 en el departamento. Un buen número. Un buen número y con esta cuestión interesante de la ampliación. Se suman propuestas desde las pequeñas posadas que ya estamos acostumbrados a ver hasta grandes hoteles. Bueno, estamos en eso. Bien. Estuvimos degustando hace un rato una fondue. La gastronomía es muy tradicional en Colonia y hay un evento que se viene afirmando. Y tiene que ver también con eso que hablábamos hace un ratito, de que Colonia no es solo el barrio histórico, sino que Colonia es, además del barrio histórico de Colonia, la ciudad de Colonia y las diferentes ciudades que tienen departamento. Y hay un evento gastronómico que se llama Colonia está en tu plato, que hablábamos hace un rato de él, que viene por su tercera edición. No, sí, ya por la sexta. Sexta. Me comí tres nomás. Debe ser tanta fondue que me comí. Sí, Colonia está en tu plato es un emprendimiento fundamentalmente de la Cámara Gastronómica que tenemos allí un gran aliado por esta diversidad que a mí siempre me gusta resaltar y porque muestra el saber hacer de nuestra gente, nada menos que eso, en algo tan querido como es la gastronomía. Colonia está en tu plato empezó en la ciudad de Colonia del Sacramento, tuvo algunas ediciones muy memorables, recordábamos el chivito más grande. Chivito gigante. Todo este tipo de cosas. Y desde el año pasado, en una línea que nosotros apreciamos mucho porque tiene que ver con lo que el Intendente Simer nos encargó al asumir esta segunda gestión y que fue descentralizar, ¿verdad? Eso que hablábamos. No solo barrio histórico, no solo Colonia del Sacramento, sino las distintas localidades que son muchas y que, como yo te comentaba, tienen una identidad muy fuerte. Desde el año pasado, Colonia está en tu plato salió a Carmelo y salió a Rosario, zona este y zona oeste del departamento. Entonces vamos a tener, Colonia está en tu plato edición Carmelo, ahora no más, el 14 de septiembre, Colonia está en tu plato edición Rosario, el 28 de septiembre y la edición central en Colonia del Sacramento, el 12 y 13 de noviembre. ¿Se puede definir alguna particularidad gastronómica de cada ciudad? Sí, digamos, si bien la impronta del departamento está basada en sus quesos, en sus vinos, que eso es como nuestra marca registrada, cada ciudad tiene sus particularidades. Sí, en la zona de Carmelo concretamente hay una gran concentración de bodegas, entonces allí la presencia es bastante interesante. Y después, bueno, en Rosario ya estamos ya en la zona más de los quesos, de la cocina de los inmigrantes suizos, alemanes. Pero lo que es importante es esto, que el evento se replica en las localidades y con un gran éxito. Año a año se supera el número de tickets vendidos y tal es así que la edición de Colonia del Sacramento lleva dos días. ¿Qué es? Imaginad. ¿Repasamos fechas? Sí, cómo no. 14 de septiembre en Carmelo, 28 de septiembre en Rosario, 2 y 3 de noviembre en Colonia de Sacramento. Bueno, muy bien Mariela, mucho trabajo te espera todavía porque la jornada es larga. Nosotros también vamos a seguir desde la Expo Prado, porque vamos a seguir con Colonia, viene gente, recién hablábamos de la parte pública, aquí te tenemos, directora de turismo, viene gente de la parte privada, del turismo rural, del turismo gastronómico. Responsables de Colonia están tu plato, ¿no? Por supuesto. De alguna manera y también tenemos algunos deportistas, te voy a contar, tenemos algunas sorpresas, algunos colonienses que han andado este año por el mundo, dejándonos bastante bien parados. Así que Mariela, muchas gracias por tenerte aquí en el estudio, en el set, dentro del stand del Ministerio de Turismo de UruguayNatural.tv. Gracias a ustedes por estar siempre atentos a Colonia y bueno, seguimos entonces con esta propuesta. Bien, en segundo volvemos entonces con este programa dedicado a Colonia. Después si querés ver la parte gastronómica, hay una sección que tenemos en Uruguay Natural de Turismo Rural TV, que tiene esa cocina, tiene esa cocina que se hizo en vivo acá en el stand. Y en minutos vamos a venir con el presidente de la Cámara Gastronómica de Colonia, Andrés Sobrero, y con Baldo Negrín, que es el delegado de Turismo Rural de la Asociación Turística de Colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!